Uno de los espacios más importantes en los hogares, restaurantes, oficinas o lugares públicos es el baño. Se estima que las personas asisten en promedio seis veces al día, que equivalen a aproximadamente 10 litros de agua al momento de hacer cada descarga. Tan solo en México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, una persona utiliza 380 litros de agua al día aproximadamente, razón por la que sin duda economizar el líquido es un imperativo biológico que se busca alcanzar. Una manera de combatir el cambio climático que está en tendencia es contar con un saneamiento sostenible, que consiste en capturar a partir del inodoro los desechos de manera efectiva en un entorno seguro y digno, que posteriormente puede ser vaciado por un servicio de recolección. Este sistema contribuye al ahorro de agua, entre otros beneficios para el medio ambiente. A su vez, en esta coyuntura sanitaria en la que vivimos mantener la higiene en el baño es esencial para la salud, pues de esta manera se evita la transmisión de enfermedades. Según las Naciones Unidas, más de 4 millones de personas en el mundo carecen de servicios de saneamiento seguro, es decir, carecen de abastecimiento de agua potable e instalaciones para lavarse las manos, sin mencionar la falta de inodoro en algunos casos. Este último es un elemento que debe cumplir con requisitos de funcionalidad, ahorro de agua, durabilidad, tecnología, estética y servicio, y de no contar con las condiciones higiénicas, pueden aparecer bacterias y producir malos olores. Recuerda que el uso responsable del agua empieza desde casa, muchas son las cosas que podemos hacer para reducir el consumo desmedido y con ello cuidar este recurso.